Música Pero lo más seguro que esto lo hacen en la noche Ya casi ya la disfrutó hace una Si lo hacen en la noche pero pues bien Ahora me cortaron las cesas Ah Diosito ahora me robaron la urna del dinero Aquí estaba la noche Ya no está Pues bueno Música